Cuentos para niños Por Irene ML Hoy presentamos El bosque de las hadas En un rincón mágico del mundo existía un bosque encantado lleno de colores vibrantes y criaturas asombrosas. En este lugar vivían unas pequeñas hadas cuyas alas brillaban con la luz de los sueños. Las hadas siempre soñaban con aventuras y amistades mágicas. Un día, mientras un hada exploraba el bosque, encontró una llave dorada brillante. Sabía que esta llave abría una puerta secreta hacia una tierra aún más mágica. Con entusiasmo, comenzó a buscar la puerta, seguida por una melodía alegre que emanaba del viento. Una de las hadas dijo ¡Oh, qué emocionante! Debemos encontrar esa puerta mágica. Después de una búsqueda emocionante, un hada descubrió un arco de flores que actuaba como un portal mágico. Al atravesarlo, las hadas se encontraron en una tierra de mariposas parlantes y ríos de arcoiris. En esta tierra, cada rincón estaba lleno de maravillas y secretos que sólo aquellos con corazones puros podían descubrir. Una de las hadas dijo ¿Pueden contarme historias sobre este lugar mágico, amigas mariposas? La mariposa contestó, por supuesto amiga hada. Este es el bosque de los sueños, donde tus deseos más hermosos se hacen realidad. Guiada por las mariposas, las hadas emprendieron una búsqueda para encontrar su deseo más profundo. En el camino, conocieron a personajes mágicos que las ayudaron a descubrir la importancia de los sueños y la amistad. Y una de las mariposas dijo Pero debes saber que a veces, los sueños no se encuentran fuera, sino dentro de nuestros corazones. Y otra de las mariposas dijo Para que lo comprendáis tendréis que resolver unos acertijos. Finalmente las hadas comprendieron que el verdadero deseo era compartir la magia de los sueños con los demás. Con gratitud, regresaron al portal para llevar consigo la lección aprendida. Las hadas decidieron compartir la magia del bosque de los sueños con su propio bosque, convirtiéndolo en un lugar aún más especial. Así, las hadas enseñaron a todos que los sueños pueden hacerse realidad cuando se comparten y que la magia está en cada corazón dispuesto a creer. La melodía alegre resonaba en el bosque, recordándoles a todos que la magia está siempre presente para aquellos que la buscan. Y así, el bosque de los sueños se llenó de risas y amistad, convirtiéndose en un lugar aún más encantado. Si te ha gustado este cuento, suscríbete a mi canal de YouTube. Así me ayudarás a crear más cuentos como este. Gracias.